Son las 7 de la mañana, 18 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Luz Paraucana. También habló Franci Ramírez, quien es la coordinadora de Ecopetrol para el Piedemonte en esta región del país. Habló que se cumplió con esta primera etapa del gas domiciliario y que ojalá se siga con este proceso y que ojalá los municipios más grandes, que son como Arauca, puedan también tener un 100% cobertura total en todos los sectores de la capital del departamento de Arauca con el gas domiciliario. Esto ya queda en manos del nuevo gobierno, porque estos ya se van, estos se van en el 31 y este fue el proceso que inició José Facundo Castillo Cisneros y que hoy, gracias al compromiso de los gobernadores que pasaron durante la ausencia de Facundo, se cumplió. Importante, ayer mostraron fotografías, hicieron un video de los gobernadores que estuvieron y le hicieron el reconocimiento debido a que cumplieron con este proceso y que por eso finalizó esta primera etapa antes que finalice este año, que es el cuatrenio o el periodo de gobierno de José Facundo Castillo Cisneros, que fue electo por voto popular y que aún sigue siendo el gobernador de Arauca porque se encuentra suspendido y que por el momento solo está Wilmington Rodríguez encargado. Aquí habló Francis Ramírez, quien es la coordinadora de Ecopetrol para el Piedemonte sobre este importante proceso del gas domiciliario. Pues esta es una demostración de que Ecopetrol está comprometida con la transición energética justa y cuando uno habla hoy de que estamos entregando cerca de 20 mil conexiones, suena bonito el número 20 mil, pero más emocionante suena cuando los usuarios le dicen a uno que se están ahorrando cerca de 56 mil pesos al mes y cuando son 20 mil familias estamos hablando más de 1.100 millones al mes de ahorros que la gente puede utilizar para otras cosas que sean importantes en su vida familiar. Entonces, muy contentos de estar trayendo el gas Arauca, algo que tal vez hace unos años lo veíamos como increíble, como imposible y hoy lo tenemos acá. De los siete municipios, cuatro están 100% los centros urbanos ya con gas natural. Nos quedan tres que ya también han arrancado y van avanzando. Entonces, una alegría inmensa de que en realidad el gas natural llegue a Arauca después de tantos años. Hoy no lo decía el gobernador entrante. Hace 40 años llegó la industria petrolera a Arauca con caño limón y hoy estamos celebrando que el gas natural llega a los diferentes municipios. Hoy, más o menos 1.600.000 personas cocinan con leña en Colombia y la idea es que vayamos bajando ese uso de la leña y que en realidad la gente o de la misma pimpina que les queda muchas veces a distancia para conseguirla y que tengan una solución que les llegue a sus casas. Y eso es el propósito de Ecopetrol, tener 300.000 conexiones más al 2040 en todo el país. Bueno, Francis Ramírez, coordinadora de Ecopetrol del Piemonte Araucano, hablando sobre el gas domiciliario.